Vi que todas trabajaban, vi que nadie se enojaba, vi que nadie obligaba a ir a trabajar, a ir a trabajar. Vi que habían unas grandes, otras chicas y otras flacas, vi que la más gorda cuando le pedían daba de comer, daba de comer. Unas cuidaban hormigas bebés, otras llevaban semillas llaves, y las más grandes cuidaban el nido, como aquel soldado cuida su país. ¡Wow! ¿La podemos cantar todos juntos? ¡Un, dos, un, dos, tres! Vi que todas trabajaban, vi que nadie se enojaba, vi que nadie obligaba a ir a trabajar, a ir a trabajar. Vi que habían unas grandes, otras chicas y otras flacas, vi que la más gorda cuando le pedían daba de comer, daba de comer. Unas cuidaban hormigas bebés, otras llevaban semillas llaves, y las más grandes cuidaban el nido, como aquel soldado cuida su país. Va, 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 va. Unas cuidaban hormigas bebés, otras llevaban semillas llaves, y las más grandes cuidaban el nido, como aquel soldado cuida su país. Yo quisiera que mi casa, que mi escuela y mi iglesia fueran un bello hormiguero que cada quien hiciera lo que tú mandaste hacer y hacerte feliz a ti, Jesús, como yo viendo el hormiguero. Gracias.